Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar del método Convery. Voy a haceros un poco de resumen de en qué consiste todo este método y cómo se usa y cómo se aplica. Para los que a veces me comentáis que vais un poco perdidos y demás, vamos a hacer hoy un vídeo así más explicativo para que quede todo bien claro, así que vamos a empezar. Primero, antes de hablar sobre el método, hablemos de la autora. La autora es Marie Kondo, que es una chica, es una japonesa, que se dedica a ir por las casas de sus clientes y les ayuda a aplicar este método. Es una consultora personal de organización. Ella, desde muy jovencita, ha estado muy interesada con esto de la limpieza de la organización, pero desde chiquitina. Cuando te lees el libro, ella te va explicando cómo poco a poco fue fundando, montando este método. Entonces ella ha llegado a construir un método que es bastante funcional y que ha revolucionado la vida de muchas personas, la mía incluida, porque ha sido un cambio bestial. El método está explicado en dos libros, que por un lado tenemos la magia del orden y por otro la felicidad después del orden, creo que se llama en castellano, que es Spark Joy. El segundo es una guía ilustrativa con más consejos y demás sobre el método, que es lo que te explican en el primero. ¿Y en qué consiste este método? Pues consiste en organizar, limpiar bestialmente todas las cosas que tienes y ponerlas en orden para luego no tener que estar reorganizando siempre. Marie Kondo te garantiza que no vas a tener una recaída en el desorden, porque si tú haces la limpieza como ella te dice y utilizas los tips que ella te da, te garantiza que conseguirás mantener tu casa en orden. Que esto no quita que a la larga vayas haciendo limpieza y sigas descartando cosas, porque con el tiempo hay cosas que dejan de gustarte. El método consiste, por una parte, en organizar todas las cosas de golpe y, por otra parte, solo en quedarte las que de verdad te gustan, las que de verdad te encantan, esas cosas que te alegran y que te hacen feliz. Otra de las claves del método, que es algo fundamental, es encontrarle un sitio a cada cosa. Que todo tenga su lugar para que luego no estés con todas las cosas por medio, sino que ya las guardas directamente porque tienen su sitio reservado. Bien, ahora vamos a explicar un poco el proceso de limpieza. La primera norma básica del método es organizar, limpiar y descartar por categorías, no por localización. O sea, no digas, hoy voy a organizar el despacho, hoy la habitación, mañana la cocina. No. Las categorías que ella te plantea son las siguientes. La primera es la ropa. Ahí dentro, pues, camisetas de todo tipo, vestidos, ropa interior, pantalones, chaquetas, jerseys, todo lo que son accesorios como bolsos, bufandas, gorros, joyería, zapatos... Todo lo que digamos que es armario, todo es en esa categoría. La segunda categoría son los libros. Libros, absolutamente libros de todo lo que tengas. Tanto si son de lectura, como son libros didácticos, libros de cursos, libros de cocina... Todo lo que tengas que sea un libro. La tercera categoría son los papeles. Aquí también tienes que patearte toda la casa buscando todos los papeles que tengas. Desarrollo apuntes, facturas, catálogos, papeles random que tengas viejos... Todo lo que tengas de papeles que suelen acumularse, sobre todo en el despacho o la oficina, puedes apilarlos y hacer limpieza de todo eso. La cuarta categoría se llama comono, en la que yo le digo la categoría random porque ahí va todo el resto de cosas que no sabes dónde van. Básicamente entran las herramientas, todo lo que sean medicinas, botiquín, TDs, DVDs, material de oficina, material de manualidades, el rollo scrapbooking, todas las cositas que tengáis así, cables, cargadores, cámaras, cosas electrónicas, electrodomésticos chiquitines, maquillaje, productos de belleza y luego entonces te dice todo lo que tienes en el baño, pues todas las toallas, todos los productos que tengas en el baño y luego todo lo que tengas en la cocina, tanto productos de limpieza como comida, como sarténes, huellas, bueno, todo lo que hay en la cocina. Y la última categoría es la más complicada de hacer limpieza porque son todas esas cosas de memorabilia, de recuerdos, todas esas que tienen una gran carga emocional. Vayamos al paso a paso del método y del proceso de limpieza. Primero, como hemos dicho, seleccionamos la primera categoría. Empezaríamos por la categoría de ropa. Lo que hay que hacer entonces es buscar por toda, toda, toda la casa todas las cosas de ropa personales, no ropa de cama mantas, no, esto va en la otra categoría. Pero toda la ropa que tengáis, por ejemplo, ropa en el cesto de la ropa sucia, algo que tengáis en el recibidor, rollo chaquetas, bufandas, guantes, por ejemplo, pues hay que recoger toda la ropa que tengáis esparcida por la casa y acumularla en un montón, pues yo que sé, en el suelo de la habitación o encima de la cama, pero toda, toda ahí, toda ahí también. También hay que poner los zapatos, los bolsos, la joyería, las gafas, todo esto. Vale, pues todo lo de la categoría lo acumuláis en un mismo sitio. Entonces, yo creo que esto es uno de los puntos más clave de todo el proceso del método en general, que es cuando te da el yuyu, el shock, al ver la de cosas que tienes. A mí me pasó, os lo conté en el primer vídeo que hice sobre este método. Os dejo en las tarjetas todos los vídeos que he hecho sobre este método. También en el canal tenéis una lista de reproducción, que es con Mary y organización, que ahí tenéis todos los vídeos que he hecho. Pero, básicamente, el shock que te da al ver la de cosas que acumulas es lo que te hace decir, vale, esto hay que cambiarlo, aquí me voy a poner en serio, es lo que yo creo que te da el empujón, la motivación para ponerte en serio con el método y arrasar. Porque yo os juro que arrasé. Si no tiene de 6 a 10 bolsas de basura industriales de ropa, no tiene nada. Una burrada entre zapatos y tal, cosas que acumulas. Tenías ropa guardada de 7 años, 8 años atrás, que es que no me acordaba ni que tenía porque estaba yo enterrada en el fondo del armario. O sea, es que sacas una de mierda de todas las cosas que tienes, que es impresionante. Pero bueno, una vez tenemos todas las cosas acumuladas, lo que hay que hacer es sentarnos tranquilamente a descartar. ¿Y cómo se descarta? Bueno, hay que coger prenda por prenda, libro por libro, papel por papel y analizar. Si te da esa sensación que ella define como spark joy, que es digamos que, que, que da alegría, que te da felicidad, que te hace realmente, ¡uy, qué guay! Es la sensación de gusto que te da tener esa cosa. Dices, ¡ay, me encanta tener esto! Por ejemplo, a mí me pasa con esto de aquí arriba, que son los funcos, que son para declaración, que no tienen una utilidad, pero simplemente veros, ¡ay, son cosas que me encanta tener! Pues esa es la sensación que buscan. Entonces, vamos descartando. Si te da esa liga, si sabes realmente que eso se queda, pues lo pones en la pila de ropa que se queda. Yo lo que hice fue luego hacer tres montones diferentes. La ropa que se queda, la ropa que vas a tirar, que es ropa que está muy vieja, desteñida, que digas que ya no se puede aprovechar. La ropa que va para trapos, pues la tiramos. Y luego otro montón de ropa, que es toda la ropa que, pues, que descartaba porque ya no me gustaba, porque ya no me pongo, pero ropa que está bien. Entonces, toda esa ropa lo que hice fue donarla. Algo muy importante que hay que hacer es centrarnos en descartar. Primero descarta, 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 y luego ya pensarás en organizar. Que suele pasar que cuando estás ahí, ¿cómo voy a guardar los corsets? No, céntrate. Céntrate en descartar y luego ya, ya organizarás. Primero hay que limpiar, descartar y luego organizar. ¿Por qué nos dice con Mary que organicemos por categoría y no por localización o habitación? Pues es básicamente por el grado de facilidad que te dan las categorías a la hora de descartar. La ropa suele ser una cosa que tenemos bastante y que no es fácil deshacernos de ella, no nos duele mucho, digamos, ¿no? En plan que es fácil ver qué es lo que nos da alegría, qué nos da ese spark joy y qué no. Entonces, ahí ya es cuando vas, tanteas y vas cogiendo el truquillo a esto de descartar, de saber lo que realmente te gusta, lo que te quieres quedar, de lo que no. Una vez hemos descartado la ropa, pues pasamos a los libros, que ya es bastante más difícil que la ropa y luego pues vas descartando todo el resto hasta llegar a lo más difícil, que es la de todo lo que tiene pues un sentimiento añadido, como por ejemplo recuerdos, fotos, diarios y demás. Muy bien, ya hemos descartado todo, ya le hemos buscado el esparcho y a todas las cosas que tenemos y ya sabemos lo que nos vamos a quedar. Ahora que ya tenemos el montón de cosas que seguro nos quedamos, hay que pensar en dos cosas. Primero, darle un sitio absolutamente a todo. Por ejemplo, pues el segundo cajón de esta cajonera será para los jerseys. Vale, pues aquí voy a dejar la cartera y todas las cosas del bolso. Vale, pues aquí voy a guardar las carpetas con los apuntes de la uni. Buscarle a todo su casita, que digo yo. Y entonces, en el momento que todo tenga su lugar, pues será mucho más fácil organizar. Porque cuando dejes de usar esa cosa, lo único que tienes que hacer es dejarlo otra vez en su sitio, a su casa. Tiene que irse a su casa a descansar, porque así no te quedan las cosas por el medio. Y esto es muy, muy clave para mantener el orden. Que cuando dejes de usar algo, lo guardes inmediatamente después. Casi no se te queda por el medio y no se te acumula. Entonces, repasemos todo el proceso. Primero, acumular todas las cosas de la categoría que vamos a organizar y limpiar. Segundo, descartar buscando qué es lo que nos da más alegría o es Spark Joy. Tercero, tirar lo que no nos sirva o donar lo que se pueda aprovechar y quedarnos con la ropa que tenemos. Entonces, toca pasar al siguiente paso, que es organizar. Que consiste en buscarle un lugar a cada cosa. Y después, ¡voilá! Solo nos toca mantener las cosas en su sitio. Que en eso se basa el ordenar. Antes de acabar, quiero daros un par de tips. Entonces, vamos a primero empezar con el tema del Spark Joy, que es lo que suele confundir mucho a la gente. A mí también al principio me fui yo muy en plan, ¿qué es esto? Pero bueno, lo que yo recomiendo para descubrir este Spark Joy, para saber qué es lo que de verdad nos gusta, qué es esa alegría que se nos despierta al tocar, al tener esas cosas, es coger todo lo que sea vuestras cosas favoritas. Por ejemplo, vuestro libro favorito, vuestro CD favorito, vuestro peluche favorito, vuestro jersey favorito, esas cosas, sin las que ahora en este momento seríais incapaces de vivir. Que dices, esto no lo tiro ni de coña. Vamos, que no, que no. Que se queda conmigo para siempre. Vale, pues esas cosas, ese cogerlas, esa alegría, esa sensación que os da, que dices, esto me encanta, de verdad, en plan, cuando te comes tu plato favorito, es que dices, qué gusto, esto sí que me gusta. Pues esa sensación es la que buscamos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no todas las cosas son tan, 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 tan favoritas o nos dan tal nivel de Spark Joy, ¿no? O de alegría. Sino que hay, hay niveles y hay cosas diferentes. Por ejemplo, a mí una cosa que me pasó fue con la ropa, ¿vale? Con la ropa, yo tengo un montón de camisetas de manga larga, que son así como rollo garrapadas, pero que son lisas, en plan negro, gris, granate, que son las básicas, que me pongo debajo de los carcés, esto que pican un poco, o bueno, simplemente para abrigar más. Estas camisetas no me encantaban, pero tampoco quería tirarlas porque me resultaban prácticas, ¿vale? Entonces dije, a ver, ¿y esto qué? Entonces dije, no, entonces dije, no, no, me las voy a quedar porque, aun y que no me encantan, me gustan, son cómodas, las uso mucho, entonces digamos que el nivel de SparkJoy era bastante bajito, pero era una cosa que sabía que me quería quedar porque me era práctico y pues, me era útil. Así que tenéis que buscar un poco las cosas, que no tampoco os pongáis que si no te gusta o no te encanta, lo tiréis todo porque luego a lo mejor os encontráis que tenéis que acabar yendo a comprar cosas que habéis tirado porque no habéis pensado bien de que algo que os sea realmente útil o práctico. Otros ejemplos de cosas así más raras que nos puede costar definir el SparkJoy, por ejemplo, un destornillador. Destornillador no tiene por qué encantarte, tenerte en plan que sea súper bonito y que te emocione tener el destornillador, pero es una de las cosas que realmente te es práctica y la tienes porque la acabas usando, rollo si tienes que montar un mueble o tienes que apretar, yo qué sé, cualquier cosa que necesites un destornillador, si lo tiras porque no te encanta, luego lo vas a necesitar y no lo vas a tener. Estas son las cosas prácticas que nos ayudan en el día a día, que si no nos encantan, pero nos ayudan, entonces estas sí que nos las tenemos que quedar. Como por ejemplo, también me pasa con el edredón, a ver, a mí en mi caso mi edredón me encanta porque en invierno es como una cosa que no puedo dormir sin él, pero claro, el resto del año es como que no está, entonces es una cosa que te puede gustar mucho o no te puede gustar tanto pero simplemente la tienes porque, jolines, en invierno hace falta, pues esto es algo que guardas el resto del año pero no importa, también se queda porque te es útil y te ayuda en tu día a día cuando lo necesitas. Son cosas que te quedas porque en su momento te son prácticas, no son cosas por si acaso, que es otro tema que es put peliagudo y complicado. Las cosas por si acaso como esos pantalones y camisetas que nos guardamos por si algún día nos da por pintar, eso no lo hagáis. Todo lo que digáis y por si acaso algo rollo muy improbable, fuera, descartadlo. Si no os encanta y no os gusta y no lo vais a usar y no os va a ser práctico, en plan, que sabéis seguro que lo vais a usar, rollo el destornillador, descartadlo porque es una cosa que simplemente se va a quedar ahí acumulada y va a quitar los espacios. Pues eso sería todo para el vídeo de hoy. Deciros que yo ya hice el método el año pasado en mi antiguo piso pero que ahora al mudarme he ido haciendo un poco de reorganización y limpieza también porque quería ponerle más a fondo y porque he visto que hay cosas que, por ejemplo, de ropa que no me he ido poniendo, libros que tengo pendientes de leer que realmente ahora ya es como mmm y creo que los voy a apartar, cosas así. A lo largo del tiempo vas viendo cosas que pues te es más fácil saber lo que seguro que quieres quedarte, el spark joy este famoso, es mucho más fácil discernirlo y saber qué es qué. Entonces no os preocupéis, cogedlo con mucha paciencia, con muchos ánimos y os lo recomiendo 100% porque a mí me cambió brutalmente la vida, sobre todo con la de cosas que acumulaba de ropa. Ahora también, gracias a haber hecho todo este método he hecho un cambio de chip mucho a la hora de comprar. Ahora cuando voy a comprar pienso realmente si lo necesito, si de verdad me encanta y cosas que antes quizás te comprabas rollo más impulsivamente como cosas para en plan posis, pegatinas o ropa y demás ahora es en plan no me encanta del todo pues no lo cojo y así dudo no lo cojo. En esto también tenéis un vídeo en las tarjetas os lo dejo que son 10 tips para ir de compras con el método con Mary que es una cosa que a mí me ha ayudado mucho así que ahí lo tenéis y nada, que espero que os haya sido útil, que os haya gustado el vídeo y bueno, que próximamente iré subiendo más vídeos de la re limpieza que hago o descartando cosas y que en el canal de blogs también tengo una lista que son blogs de organización que ahí también podéis ir a mirar. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os sea útil y ánimo por la limpieza. Nos vemos el próximo día. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!